hola a todos soy el capitán bienvenidos al canal y ya hay una actualización nueva así que vamos a hablar sobre ella a comentarla a dar la opinión y también a daros alguna noticia que os va a gustar así que os recomiendo ver el vídeo comenzamos lo primero vamos a ver qué novedades han implementado el juego que es bueno lo primero hablar de estos eventos que han puesto espero que estos eventos sean cambiando el evento que ponían pero no es del 7000 gemas sino el otro espero si es del otro vale pero compro pero si es por el 7000 gemas me parece que va a haber un montón de protestas al elite porque hay siempre mucha propaganda que quieren hacer el juego más igualado para todos pero luego acaban haciendo estas cosas que lo único que hacen es distanciarlo más entonces luego hay muchas protestas y cada vez la gente al final se va a cansar se va a cansar del juego lo van a dejar porque cada vez hay más diferencias es como a veces cuando salen estudios asiáticos en youtube y te hablan de lo que van a cambiar de que van a dar más cristales que van a bajar porcentajes de kvk y luego realmente qué es lo que tienes pues tienes unos porcentajes de kvk bajados de 1,5 que eso apenas no es nada y luego te dan los cuatro cristales o un evento que tienes que curarte un montón para que tener unos cristales que apenas te van a ayudar luego realmente a subir investigaciones entonces pues realmente no lo están igualando te venden la la historia de que lo están igualando pero no lo están igualando entonces eso a mí no me gusta porque creo que es engañar directamente pues si no vas a subir no lo comentas si no vas a realmente igualarlo pues para qué hacer una propaganda que no es real bueno pues esas cosas creo que nadie las comenta y pues bueno creo que comentarlas entonces bueno eso es verdad que no lo veo bien por parte de la elite y espero que en todo caso sea este evento el que digo que hayan sustituido por el otro por otro que que no es de las 7000 gemas sería ya digo que va a haber muchas protestas entonces bueno esto se trata como siempre como siempre de hacer pues distintos distintas cosas durante los días que dura el evento pero en este caso nos dan las moneditas estas que son para utilizarlas en esta rueda y obtener los premios es muy complicado yo estaba tirando antes de tres en tres pues como los porcentajes son tan bajos porque además lo dice la probabilidad es tan baja que es muy complicado que salgan los premios especiales entonces quien quiera el tema de ciudad va a tener que meter gemas seguro porque porque va a costar va a costar y yo vengo de gastar todas las gemas en el evento de del huevo así que que no me arrepiento para nada creo que es un un evento increíble para conseguir planos y para conseguir equipamiento entonces para mí genial pero pero claro es verdad que ahora llega este este evento y hay que gastarse más pues aquí no nada más si no pienso gastar pues bueno este esto consta de más tirando y tienes probabilidad de que te toque pero muy pocas así que te suelen tocar por sí a una cabeza un acelerador esos llaves hago materiales pueden tocar pero bueno la cosa de que lo que tú buscas o lo que tú comparías con unas pocas de gemas en el otro evento pues aquí no aquí no puedes hacerlo así que si tienes suerte mucha suerte pues te podrá tocar para conseguir el plano de judicio silencioso digo que este no es de las 7000 gemas que todo el mundo está hablando porque los premios que se obtienen aquí son los mismos son los mismos que el que no es de las 7000 gemas aquí daban el que no es de las 7000 gemas daban el sistema de ciudad podías conseguir los planos entonces que realmente es lo mismo y la pieza decorativa es verdad que es lo mismo que ese evento no es lo mismo que las 7000 gemas yo seguirá gastando y y lo pondrán después de éste podrá ser de las 7000 gemas y como siempre los 25 niveles y obtener los premios yo creo que éste no es ese porque los primeros que salen aquí si os fijáis son los mismos que salían en el que no es de las 7000 gemas entonces en eso y yo espero que sea así entonces bueno me ha gustado más el otro evento que esté para que vamos a engañar pero bueno si es así este evento pues bueno aceptaremos el cambio que remedio pero desde luego creo que quiero de kobeka habrá que verlo si realmente han bajado porcentajes porque yo hasta que no lo vea pues no acabo de estar convencido de los porcentajes que vayan a cambiar todas las cosas que cambian y no lo acaban convencer porque mucho prometen y luego al final se quedan un poco en no sé no sé qué pensáis vosotros pero yo creo que prometen prometen y luego al final es un poquito lo que dan pero venden como que ha más igualado tal hemos igualado pero cuando lo bajas tampoco eso no está igualado así que bueno y la otra noticia que tengo tengo una otra noticia y es que ya podemos ver el nuevo comandante sí señor ya podemos ver el nuevo comandante yo os leo registro de furia habilidad activa son mil infringe daño directo a un máximo de 5 objetivos en un área en forma de amenico orientado hacia adelante factor de daño de 2100 el daño infringido a cada objetivo se reduce en un 15 por ciento por cada objetivo adicional después del primero eso con todos los comandantes los objetivos golpeados con éxito también sufren una reducción en 30 por ciento de salud durante tres segundos este dibujo es muy bueno reduce 30 por ciento la salud este efecto sólo puede producirse una vez cada cinco segundos si os fijáis reduce la salud que es lo que más tiene la caballería o lo que suele tener más además tampoco por el equipamiento así que está claro que este comandante va a ser bueno contra caballería ya ya veo que han sacado ya rápido el contador de esquí o por lo menos para frenarlo bastante para que no haga tanto daño infantería pues el factor de daño como hemos quedado es son 2100 y salud del enemigo reducida durante tres segundos pues 30 por ciento la segunda habilidad es pasiva dice las unidades de infantería dirigidas por este comandante obtienen un 30 por ciento más de salud y un 20 por ciento más de velocidad en marcha también obtienen un 20 por ciento más de ataque fuera del territorio de la alianza o sea que cuando estamos fuera de la alianza pues tenemos un 20 más el ataque y un campo abierto pues tiene buena pinta la verdad este comandante además esos 30 por ciento de salud es mucho también la tercera habilidad la pasiva de ven las unidades de infantilidad por este comandante reciben un 5 por ciento de daño infringido no reducido infringen perdón de 5 por ciento de daño reducido infringe en un 25 por ciento más daño de habilidad 25% más daño de habilidad este este puede entonces con con guanyu guanyu aumentaría entonces con este comandante un 25 por ciento más de daño habilidad cuando las tropas de roland reciben daño tienen un 20 por ciento de probabilidad de infligir daño directo hasta 105 objetivos en un área circular amplia durante dos segundos factor de daño 400 este efecto se lo puede ocurrir una vez cada seis segundos la cuarta habilidad también pasiva mientras estés en el mapa el coste de habilidad activa se reduce en 100 la rabia las tropas lideradas por este comandante reducen todo el daño recibido cuando están rodeadas reducción de bonus más igual a número de enemigos circundantes por 8 por ciento el número de enemigos circundantes que puede incluirse en el círculo de esta bonificación de daño tiene un límite máximo de 5 bueno por la reducción de rabia es muy importante va a hacer que lógicamente soltemos la habilidad antes entonces con guanyu y con el cuerno está esta pareja tiene muy buena pinta no sé he dicho guanyu porque es el primero que se me ocurre de infantería así con daño habilidad y con aoe creo que puede ser muy bueno a ver que puede ir lógicamente con más comandantes pero pero creo que con guanyu puede ser muy bueno muy potente además eso aumenta el 25% de dañabilidad me gusta y al final el daño de contraataque aumenta un 20% las unidades de infantería dirigidas por este comandante reciben un 20% menos de daño de habilidad fuera del territorio de la alianza las tropas dirigidas por este comandante reciben un 20 por 25% menos de daño de habilidad dentro del territorio de la alianza bueno de luego está campo abierto nada de guarnición este es para campo abierto eso sí tenemos un árbol de defensa yo creo que el árbol de defensa es muy bueno en campo abierto y este comandante pues lo tiene tiene infantería conquistando y árbol de defensa que puede ser para rally podría ser podría utilizarse también para rally porque además aumenta la dañabilidad el árbol de defensa y conquistando es bueno también para rally podría ser lo estamos viendo en beltran beltran tiene el árbol de defensa y va muy bien en rally entonces puede ser puede ser que lo podamos llevar pues con harald también con harald podría ser defensa y conquistando ese árbol bueno podría ser interesante desde luego creo que este comandante pues es es muy fuerte yo lo veo que puede ser pareja de muchos de infantería pero quizá lo veo más con guanyu con con harald y creo que puede ser muy bueno tanto un campo abierto como un rally de algún campo abierto va a ser una bestia y en rally pues yo creo que será cuestión de probarlo pero puede ser muy bueno sobre todo la salud que a 30% el daño de habilidad 25 no sé lo he visto lo he visto mucho estaba este comandante lo veo muy fuerte veremos a ver el otro de infantería como lo sacan pero quizás sea de guarnición para acompañar con cenovia y frenar un poco a caballería puede ser o arqueros porque quizá cenovia es un sin se ha quedado un pelín atrás puede ser entonces igual sacan un comandante que sea pareja de cenovia pero bueno aquí tenemos al nuevo comandante ronald espero que os haya gustado la información espero que os haya servido como siempre darle like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo